Va a haber partida, listos. Séptima carrera. Se da la partida. Con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el clásico diario El Universo y sale a comandar One Direction. Ha sacado dos cuervos de ventaja. Osman viene en el segundo lugar, tercero Chinotake. A cinco el puntero, luego está Full de Reyes y Dimitrov. Vienen tomando el póster, los 1.300 metros. One Direction escapado. Cuatro cuervos de ventaja. Osman viene en el segundo lugar, tercero Dimitrov. A diez el puntero, a diez y medio corre por dentro Chinotake. En el último lugar, Full de Reyes. Van a tomar el póster, los 1.100 metros. One Direction adelante. Cuatro cuervos de ventaja. Osman viene en el segundo lugar, tercero Dimitrov. Corre a ocho cuerpos. A diez Full de Reyes por fuera. Y en el último lugar, Chinotake. En los últimos, 850. One Direction adelante, tranquilo. A dos cuerpos y medio Osman en el segundo lugar. Tercero Dimitrov. A ocho largos. A diez Full de Reyes. A cabeza de Full de Reyes corre Chinotake. Últimos, 650 de carrera. One Direction adelante. A cinco Osman. Tercero Dimitrov. Cuarto Full de Reyes paisando. Y en el tercer lugar, último Chinotake. Van a girar la última curva. One Direction adelante. A ocho cuerpos en el segundo lugar, Osman. Tercero Full de Reyes. Faltan 300 para la meta. One Direction. Más de diez cuervos de ventaja. Osman en el segundo lugar. Tercero Full de Reyes. Faltan 200. One Direction. Siete cuervos de ventaja. Full de Reyes segundo. Tercero Osman. Faltan 100. One Direction. A siete cuerpos Full de Reyes. One Direction. De punta a punta. Full de Reyes. Osman. Dimitrov. Chinotake. Y así llegaron.